Música 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 Para que veas no me dio fijado los snorkels. No, espera, checa esta joya de por acá. Ahorita llego, ahorita llego. Miras la réplica del que lanza a Boba. Qué lindo. ¿Qué es? Es fantasma. Es fantasma. Super Science. La mamá de los cariñositos. No me acuerdo como se llamaba, creo que era mamá Rosita. Tiene un arroz en la pancita. La mamá de los cariñositos. Sí. Y yo hablando de los atores galácticos. Ese está súper bien. Y el niño de cobre. Ahora sí que lo que me pudo aquí, lo que tengo a saber, ¿no? ¿Qué? ¿Y eso que ella comió? ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? 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 Un saber con el escuadrón. Oh, mirá. Es esta Misato. Creo que es un traje de galleria, ¿no? Mira. Es Misato. Ahí está. De rosa. La pirámide está de regla. ¿Quién más tiene? Sí, sí. O sea, creo que es un traje de... ...como a mi gran traje... ...se lo traería un chico. Cuatro, quince, que... ...y ocho, ocho, ocho... Este... Iba a hacer una hebilla... ...pero... no, 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 no. Iba a hacer una hebilla... ...que me pidieron... ...es que nosotros trabajamos todos los eventales... ...y este... ...y a la hora de la hora dijeron que no. Sí. Pero honestamente se me hizo... ...muy bonito el acabado, el cincelado... ...y dije, no... ...y los... ...los saqué y los dejé así... ...por eso no traen parte de abajo. Ya, con razón. Está muy, muy padre. Pero es que el cincelado está muy, muy padre... ...el acabado inclusive. ¿El paquete? ¿Cuánto? Es un cien pesos. ¿Cien pesos? Y nada más quedan esos dos. Y nada más quedan esos dos. No. Y una vez... ...no se arrepienten... ...no lo piensen. Esa es la invitación... ...y adentro debe de traer... ...según yo debe de traer los boletos. Ok. Y esta es la de Maléfica. Oh. ¿Cuánto? ¿Esta es cuánto? La que quieras en ochenta. O las dos en ciento cincuenta. Ay, qué chido. Este es un dibujo que me hizo Cristian de la Fuente. Ajá. Bueno, no me hizo. Lo hizo... ...porque iba a hacer una portada para una... ...él es dibujante de chileno... ...de Marvel y de DC. Y le pidieron una portada... ...pero a lo largo de la hora no sé... ...no lo aceptaron. No lo aceptaron. Y cuando lo trajimos aquí a México... ...le comenté luego... ...oye. ¿Y qué pasó con la portada? No, 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 me la aceptaron. Y me la regaló. Awww. Y aquí está. Qué padre. Sí. ¿Uso de tus calcitas? No. No uso calcitas altas. Ah, eso es lo que se parece. Es que me las pongo y se ven las todas. Miren. Awww. Mira el... ...el azul. ...el azulito. ¿Por qué se pone azul? No vi toda la caricatura. No. Luego la investigamos. Esa. 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 Esa es una cajita para jugar a la escuela. Bueno. Es un minigol. ¿Qué? Es un minigrarnito. Un minigrarnito. Un minigrarnito. Sí. A ver, la traigieron. ¿Ven que se las vi en la tele alguna vez? Creo que esa es la que doblamos en inglés. ¿La española de inglés? La en inglés. ¿La consigues? ¿Cuál? Si consigues las películas de Santo Doblado, son las películas. No me va a dar. ¿Ya viste la plaquita? ¡Ay, qué bonito! La plaqueta. Sí, esa es para el refrigerador. Tiene imán. ¿Eso es cuánto? Esos, aquí, 50 pesos. 50 pesos. ¿Qué? ¿Cuarto? También estos cartelitos son menes también para el refrigerador. Son productos oficiales de Quintana. Ok. 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 ¿Qué precio tiene tu batel cap? El 8.50 ¿Y este de acá? ¿Cuál? El chiquito Ah, ese está en 4.50 Debería comprarme un shredder también porque el mío yo lo pinté El mío es costoso ¿Aquí qué hay? Un donatilo con jardín ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? Ya lo veo ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? Le dejabas los pies para Bopet para comenzar Y va registrando tu situación, el máximo son 100 Y va cada vez más rápido ¿Aquí está pegado? ¡Ah, pobrecita! ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? ¿Aquí está pegado? ¿Dónde está el po? Mira, es una restauración para hacer. ¿Dónde está el po? Gracias. ¿Está bien? Está súper bonito. ¿Dónde está el de su cama? El súper tío de mar. Están muy bonitas. 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 ¿Acá? ¿O el Falcon? ¿No era otro? Ah, ¿el Falcon negro? ¿Era negro? Es el otro. El de DC es blanco. Mejor que lo vi negro. Bienvenido a los que se les ofrezco. Gracias. A ver si adivinas cuál es el villano. Ay, no sé. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. ¿En cuánto están? 850. ¿Cada una? Sí, cada una. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Como ahora es el japonés. Ahora sí ya lo puedes ver. No, me he hecho que apenas pude leer un trama. ¿Cuál es? Me he olvidado más como un saludo. Ah, ya lo vi. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Entonces este también es el Spidey japonés. Jajaja. ¿Cuál? Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ay, qué bonito. ¿Eso qué es? Este es un artoy. Un juguete a diseño. Está hecho por Frank Sterio. Que es un artista mexicano. Y se llaman Panchitas. Es la representación de un ajolote. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ay, perdón. 350. Dime que lo quieres. Esta es una artista que se llama Konetsuya. Es japonesa. Es un luchisila. Y hace gatos con chiles y varias cosas así. Está bien padre. Está bien padre. Es tan lindo. Qué becha. Qué becha. Qué becha. Qué becha. De hecho, yo ya he visto otra. De la colección de los monstruos. De la colección de los monstruos. Oh, estos son padres. Las zetas, ¿no? ¿Cuántas son? Sí, de las 25 por diámetro. ¿Cuánto cuesta? 25. La vecina. La vecina. La vecina está bien chida. Sí, pero sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Preparados. ¿Se recuerdan? ¿Señor? ¿Señor? Sí, así es. ¿De las películas? El de las películas. ¿Cómo hablan? Con el tío C. Sí. Sí. Leyendas de América. Oh, ¿esto es cuánto? 50. Sí. Nada más hay uno que está haciendo el año. Y es en el próximo nacional de Modeliza. Ya está muy amañado. Nosotros queremos romper esa parte. Y abrir, por lo menos, dos concursos al año. Sí. Yo voy a saber cómo se va a jalar. Están muy bonitas. ¿De Caltech? ¿Quiero una de Sheldon, sí o no? Sí, la verdad. Queda solo mediana. No, no, yo estoy para... Bueno, pues vamos a seguir. Es la de... 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 Unene... Qué creesiono. La primera vez que vine a este expo, nos dijeron que no se puede repartir flyers, pero entendí mal. Más bien lo que no se puede repartir es que me emocionaron que yo voy a estar en otra expo. Entonces lo que hice fue nada más traer el QR. O si usted gusta, le damos monstruos hoy en redes sociales y ahí nadie me puede contactar. Esos son los tamaños de los Mighty Max. ¡Qué bonito! Es Mighty Max y el otro es Holly. ¡Sombre Araña! ¡Qué chido! ¿Pasa que precio tiene? Sí, sí. ¡Holly! Estampita de San... San Keanu. San Keanu Reeves. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te gustan torturas ninja? Tengo los pines, torturas, piel metálico. Tengo en 100 pesos cada uno, o el dulce de los pásares que tengo. ¡No! ¡Qué me insinuas! ¡Jajaja! de jardín tengo todas las escudos de escuela ¿te regalo una tarjeta? ¿tampoco grabaste a vivir el jardín? en playeras podemos hacer desde una pieza personalizada tú escribes la imagen si tú tienes una de alta resolución pues mandas un mensaje y te la imprimimos prácticamente en dos días ¿está muy bien? gracias ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? aquí sí tengo pero son de los 15 pan harina tarampa entonces la verdad es la de los aceites que no son las que salen a simulizados que atacomados ¿verdad? por ejemplo este es limón ¿este cuánto? este es 70 ¿un taco? un taco este es el ¿no? no sobraría que la edición ya nos estamos cambiando si usted se conviene con nosotros va a haber bronca vamos de colección de fans para fans ¿qué hay aquí? son los cuatro carros ya te entendí qué roboto qué chido es de 20 ¿cuánto? azteca ahí te debe parecer tu azteca 150 150 100, ¿verdad? sí 120 120 ¿dónde te dices? ¿por qué? de 25 para el siguiente evento hostia ¿ok? también ¿qué para las cosas? s ya sí aquí bien Cuando se pasa igual, cuando aquí va su cuarto, ya se quita el piso, ya se quita ahí, pero aquí hay una hipotisita, ya está. Sí. Entonces ya la canción es el piso. Ah, ¿a tu plano? Una concha de... ...que está mal. ...una parte. ...una parte. ...un buenito. ...una parte. Nosotros somos... ...un plato de la vida social. ...que es... ...un plato de la vida personal, de cobijas, casadas... ...y collares cordados, todos son completamente hechos a mano. Tenemos todo por medio de trafíos. Venimos a la ciudad de Chiba. Venimos al sector de comida. Tenemos a la ciudad de Chiba. Se acuerdan, como en la ciudad de Chiba. 5 grados. Ah si, ¿de qué hay? El paladino. Ah si, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!